La infancia y yo, olvídese el correto y el momento a vívertelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Esperate, pa' mí, yo te llevo letras y nos queda casi Pa' que si el reino está aquí, ya estamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así